Pues ya había trabajado anteriormente con el equipo de Cachalot y desde el primer momento es un equipo súper unido, súper humilde, con una capacidad y proactividad de trabajo brutal y una calidad humana que en estos tiempos es difícil de encontrar en otros clientes. De la experiencia, bueno, la campaña se está grabando en un sitio muy guay, hay unos boogies que nos encanta todo el equipo, pero definitivamente el poder conectar con el equipo creo que hemos tenido todos muy buena vibra, ha fluido muy bien. Mi momento favorito difícil de definir como tal, tengo muchos, o sea, la experiencia en esta maravillosa villa, pues qué decir, momento boogies, yo creo que gana, el spa, o sea, todo, la experiencia con los compañeros, ya son muchas campañas juntos y cada día es muchísimo mejor. Pues la verdad que es difícil de escoger, me llevo muchas experiencias de este trabajo con Cachalot, el resort donde hemos estado hospedados, Fair Play, ha sido increíble, el trato del personal, súper serviciales, una comida fantástica y el viaje con los compañeros, cenar con ellos y divertirnos trabajando, la verdad que suma un valor al trabajo importante. Es muy difícil, además es que no es lo mismo verlos en la caja o verlos por la web, cuando ya los ves con todo y dices, me gustan todos, pero sin lugar a dudas, las tapas, las exé.